Miren señor productor, yo no soy ni diseñador de modas, ni crítico de modas, yo no diseño, yo... Mira, yo no soy cuno. Oye, qué feo está eso de cuno, ¿eh? ¿Por qué le están tirando tanta mierda a mi comadre? Pues, ¿qué hizo mal esta vez? ¿Oren que metió la pata ahora aquí? ¿Qué dijo? ¿Por qué tanta mierda en la TikTok a la cuno? ¡Qué bendición! Que un mexicano ande triunfando allá en las altas esferas del mundo y que se gane su dinerita. Ay, no se me ve la panza. Es que yo siento que con esta, esta, aparte, esta playera, ¿qué voy a saber yo de moda? Si mira la playera que cargo, me la compré chica, que parezco tan mal, mal envuerto, se me está saliendo la carne por todos lados. Ay, no, qué bárbara. Que no se me ve ahí la panza. Hazle, truqueale ahí, ¿no se le puede meter Photoshop al video? Hola, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. El día de hoy es un video rapidito donde vamos a platicar acerca de lo que sucedió esta tarde porque allá en las Nueva York, en la tierra de mis comadres gringas. Un saludo para ustedes si me están viendo desde allá de los United. Se llevó a cabo la Met Gala 2021, este evento de alto couture, de alta moda, donde se invita a las personas más influyentes de la moda, a las celebrities más importantes, a pasar por la alfombra roja, ¿eh, señor productor? Creo que es rosada, ¿no? Hay una alfombra, el color que sea, pero hay una alfombra por donde pasa gente famosa, luciendo sus mejores garras, sus mejores vestidos, mucha marca muy famosa. En la del año pasado se canceló, ya ven que viendo la maldita, ¡uy! Y le jaló la peluca a la Ana Wintour, Wintour, Wintour. La jefa de Vogue, es la que organiza la Met Gala y el año pasado pues la COVID no le dejó hacer su chingado evento porque se canceló por todos lados. En el 2019 hablamos de la Met Gala porque invitaron a Lai, uno de los integrantes de EXO, a desfilar por esta alfombra. El 2019 en el que al Maluma lo ningunearon, hubo mucho rumor desde antes que se llevara a cabo la Met Gala de este 2021 porque Rosé, hermanas, Rosé, Rosa la Glamurosa andaba viajando, andaba paseando por los Nueva York. Entonces el fandom dijo, ¡uy! ¡qué raro! ¿Por qué Rosa la Glamurosa anda por aquí por la quinta avenida? ¿Qué anda haciendo en Nueva York? Ella solita, ahorita, en estas fechas, que ya va a ser la Met Gala porque el diseñador de Yves Saint Laurent, o Laurent, no sé cómo se pronuncie, mira, francesa no soy, no sé cómo se pronuncie Yves Saint Laurent. A duras penas puedo pronunciar mi nombre, pero por acá se va a aparecer el nombre. Y entonces dijeron, ¡claro! La Met Gala, Yves Saint Laurent, Rosé está invitada a la Met Gala. Y entonces empezó a hacer todo este rumor de que si Rosé iba a estar en la Met Gala. ¡Qué bendición! Porque iba a ser la primer idol de K-Pop femenina en participar en esta ceremonia. Bueno, no es ceremonia, en este evento tan importante. Entonces vamos a estar hablando de el vestido que utilizó porque mucha gente que no sabe de moda, y yo tampoco sé, pero yo no ando de dos y cona. Pero mucha gente aparentemente está muy ofendida, muy enojada, porque el vestido que usó mi comadre les parece poca cosa. ¿Sabes cuánto cuesta esa cosa, hermana? A dieta forzada vas a tener que estar como dos años para poder pagar el chingado vestido y eso ganando los grandes dólares. Porque créeme que con el salario mínimo que ganamos aquí en México, no nos alcanza pero ni para el moño que llevaba aquí puesto la señora. Ahora, no, pero mucha gente muy ofendida. Otra que también estuvo en los Met Gala, mi comadre en Ciel. ¡Uy! Ciel nos dio toda la fantasía. ¡Nadie! ¡Nadie! Y cuando digo nadie, es nadie se imaginaba que Ciel iba a estar en la Met Gala. Y cuando mi comadre se abre las puertas y ella, ¡pumba! Le sale en un vestidazo como de tipo mezclilla. ¡Uy! ¡Cayó muchas trompas! Y pues nada, hermana, ya sabes, mira, hasta qué hora te vengo yo diciendo, pero suscríbete a la canal, activa la campanita de notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales. Si te gustan mis videos, pues hermana, dale like, comenta, todas esas cosas que se tienen que hacer y qué más te puedo decir yo. Ah, sí, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano. Hermana, pues mira, como te contaba yo al inicio de este video, resulta que durante la semana pasada el fandom empezó a captar a Rosé dentro de Nueva York, cosa que se le hizo muy raro al fandom. Aunque mi comadre Rosé había estado viajando a Estados Unidos recientemente, ya ven que hace un par de meses, estuvo en Los Ángeles con Jenny. Y visitaron a el diseñador de la marca a la que representa a nivel mundial y a la que representó en la Met Gala. Ahora entendemos por qué hace como dos meses Rosé andaba en Estados Unidos, por qué había ido a la casa de este diseñador. Pero luego se anuncia que la Met Gala pues iba a ser el día de hoy, 13 de septiembre de 2021. Y entonces el fandom dijo, no puede ser, Rosé está invitada a la Met Gala porque qué raro que no hay promociones, qué raro con todo lo que está pasando. Y la señora esté en Nueva York y luego además ha estado con Ison Laurent, que es la marca a la que representó. Y que por cierto es la marca de la cual es imagen desde hace como un año, me parece más o menos. Que Rosé es la imagen mundial de esta marca y que es justamente a la que fue representando a la Met Gala. Hasta me metí a ver cómo se pronuncia, no, no sé, no lo puedo pronunciar. Recuerden que la lista de invitados de la Met Gala es de que Top Secret, o sea, Anna Wintour no revela quiénes van a ser los invitados. Justamente pues para que no se filtre la información, no se filtren los looks que van a andar utilizando. Mi comadre Rosé anduvo por ahí compartiendo a través de sus historias de Instagram y muchas personas la habían captado saliendo de las pruebas que estaba haciendo con la marca pues que la vistió. Resulta que sí, efectivamente Rosé estuvo en la Met Gala. Ahora, todo mundo tenía muy altas expectativas de lo que querían ver de Rosé. El fandom quería ver a una Rosé, no sé, yo, en un vestido de 15 años, en un vestido muy pomposo. No sé cómo el fandom quería ver a Rosé. Yo cuando empezó a hacerse ruido sobre esto, dije, mmm, conociendo lo que hace la marca, digo, yo no soy diseñador de moda. Yo no, miren, yo conozco de moda lo mismo que ustedes conocen de física cuántica. O sea, nada comadres. Pero he visto lo que hace esta marca, he visto los diseños que ha utilizado Rosé y también pues soy consciente de la moda que utiliza Rosé. Rosé no es extravagante, Rosé no es alguien que la hemos visto. Rosé no es Rihanna, Rosé no es Lady Gaga, Rosé no es Cardi B que va a traer 300 colchas a la alfombra y que la van a andar ayudando. Mi comadre no es Lady Gaga que le van a quitar la capa rosa para que ella quede encueratriz. No, Rosé es Rosé, Rosé es elegante, es muy estética, muy delgadita. En Rosé aplica el menos es más. A mí me encantó lo que hizo Rosé. Se sabe que esta marca hizo un robot muy sencilla, muy, quiero decir, minimalista, muy, muy menos es más. A esta marca no le vas a ver que te salga un chocho de la chichi. A todos los que ha vestido esta marca para la Met Gala, siempre los ha vestido de esta manera. Ahora, el fandom lo que se ha quejado... Ah, porque hay mucha gente por allá que se cree con el derecho de andar cuestionando lo que se pone y lo que no se pone. Rosé, mi amor, que si ya se lo puso Zendaya, que si ya salió en una portada, que si Rosé ya se lo había puesto. Ahora te digo yo. Bueno, si ya se lo había puesto, ve y hazle tu vestido. Ve y diseñale algo. Dile a Imen, ¿sabes qué te dice este vestidito? Y póntelo. Muchos decían eso, es que no va con la temática. La temática de este año de la Met Gala fue, para el evento principal, independencia de Estados Unidos. O sea, como todo lo temático con Estados Unidos. Y además, el tema de la exposición de moda de esta Met Gala fue léxico de la moda. O de como de toda la moda, de la historia de la moda más o menos. Entonces tenía que ir como a corte de esos temas. Un vestido chiquito, cortito, con una cosita acá. Hermanos, eso es muy gringo. Eso es muy de niña gringa, muy rubia. Igual, les digo, yo no sé nada de moda. Así que yo estoy hablando desde mi fanatismo. A mí me encantó lo que utilizó Rosé. Porque a Rosé no la veo con, o sea, con una cosa así. No la veo con el vestidote rojo de Cardi B. Pues no la veo, no la veo con el chandelier que salcó la Katy Perry la otra vez. No, no la veo con el traje papal de Rihanna. También es algo que no muy comúnmente le vemos a Rosé. Porque ese vestido estaba muy cortito. No sé cómo haya estado el clima allá en New York. Pero sí está igual que aquí en mi pueblo. La congelada que se dio mi comadre. Porque, bueno, que ella está acostumbrada a las temperaturas bajas. Porque ya ves que allá en Corea me las mandan con la falguita bien cortita. Y el friazal, o sea, las frozen. También otra cosa de la que se quejaba el fandom es que no la entrevistaron. Que no le dieron tiempo dentro de televisión. Ah, eso no sé por qué haya sido. Yo nada más vi que pasó ahí a la alfombra roja. La fotografiaron y ella andaba wiri wiri. Y andaba echando chisme con el diseñador de You Don't Lo Want. Ella andaba muy contenta ahí. En esta cosa como moño que traía, no sé si me acabo de gustar. El vestido me encantó, pero esa cosa que traía casi como que dije, uy. Como que me daba, a mí, a mí me chingó mi talk. O sea, mi talk me decía, ay, póngale un diurex a esa cosa que se le anda haciendo así. Ahora, otra que sorprendió en el Met Gala. Y que todas dijimos, uuuh. Y que muchas dentro del K-Pop dijeron, uy hermana, tú nos estás dando todo lo que esperamos. Esperábamos ver con mi otra comadre. Fue la Ciel. Cielito lindo. Mi turra mayor. Mi bizcocho. ¿Dónde crees? Todo el mundo estaba como esperando por Rosé. Pero llegó primero Ciel. Cuando de repente, abre la puerta y sale mi comadre perrota empoderada. Con un vestido. Eh, iba casi encuerada, eh. Porque esto del vestido era como una capa con... Como hecha como de esta tela de mezclilla. No sé de qué marca era. No vivía en los materiales. En las fotos se ve como si fuera como mezclilla. Pero era un capononón así. Muy al estilo de Ciel. Porque ahí te va Ciel. Si es de estas comadres que le encanta figurar con la ropa. Y que le encanta que entre más grande y más sustentoso sea lo que lleva puesto. Mejor para ella. Ya ves que recientemente en mi cuenta de Instagram nos estábamos acordando de... El chingadazo que se metió mi comadre Ciel. Cuando fue a la boda de Tayang de Big Bang. Que llevaba un abrigote verde de peluche. Y que se la atracó en el tacón. Y pamba le va para abajo. ¿Te acuerdas de ese momento tan icónico? Pues bueno, Ciel llegó a la Met Gala en ese estilo, hermanas. En ese estilo que es tan Ciel, tan ostentoso. Llegó con esta capota vestido. Pero ella iba como en un leotardo. Porque no llevaba pues nada bajo creo yo. A ver, aquí tengo la foto. Según yo, mi comadre no llevaba nada. A menos de que no haya yo visto que llevaba como algún pantalón nude. Si, mi hermana iba. Mira, aquí te la voy a poner. Si, lleva como una capa con mangas. Muy escotada. Enseñando las clavículas. Va enseñando el peinado también muy Ciel. Lleva un collarcito muy discreto. Para que no se vea muy pelón el cuello. Pero, ¿sabes como qué? Como un calzón pantaleta. Lleva hasta arriba del ombligo. Y la va cubriendo la capa esta. Que es como de mezclilla. Que va unida nada más acá en la parte del chicharrón. Y la... El zapato que lleva... Uy, el zapato que lleva... Es muy Ciel. Pero el zapato que lleva no me gusta. No me gusta porque parece que va en chancla con tacón nada más. Me hubiera gustado que llevara un taconazo. Como el que se ve atrás de la foto de ella. Un tacón así de aguja. Un buen taconazo. Porque mi comadre sabe andar en tacones altos. Pero seguramente dijo... Ay, mira, yo no me voy a ir a cansar aquí. Yo me llevo un tacón así de plataforma. Pero se ve que está alto. Pero como es como medio transparentoso. Pareciera chancla. Pero ella se ve muy guapa. Ella... Uy, hermanas. Cuando entró... La gente que estaba ahí. Los fotógrafos. Luego la fotografiaron. Y la gente... ¡Ciel! ¡Yaz! Y yo dije... Cuando la vi. ¡Ay! ¡Eso mamona! ¿Cómo crees? Nadie esperaba que Ciel. Porque... Pues recordemos que actualmente Ciel no tiene agencia allá en Corea. Que la esté manejando. Lo cual quiere decir que su gente de... De... De managers. La gente que está detrás de ella. Lo está haciendo muy bien de manera independiente. No sé quién la... No sé qué marca la haya invitado. No sé exactamente como los detalles. De la participación de Ciel en la Met Gala. Pero la rompió total. Ahora... Ya hablando acerca del papel que desempeñó Rose y Ciel juntas dentro de la Met Gala. Se convierten en las dos primeras solistas y artistas femeninas surcoreanas representantes del K-Pop. En ser invitadas a la Met Gala. En hacer una aparición a la Met Gala. Te digo yo que hace un par de años atrás. En 2019. Lai fue uno de los primeros invitados del K-Pop. Aunque Lai no es coreano. Pero sí está dentro de la industria del K-Pop. Pero Ciel y Rose se convierten en las dos primeras idols femeninas. En las dos artistas femeninas. En ser invitadas por primera vez a la Met Gala. La gente esperaba mucho más. ¿Saben cómo? Pero acuérdense también que la temática de este año de la Met Gala es muy diferente. Mucha gente es donde esperaba mucho de Rose. Porque la última temática de la Met Gala fue el tema Camp. O sea, lo exagerado. Lo llevado al extremo. Eso fue en el 2019. Esa fue la temática de la alfombra roja. O de la alfombra de la Met Gala. Y entonces bajo ese concepto creo que la gente esperaba ver a Rose con algo así. Pero acuérdense que la temática de la Met Gala va cambiando cada año. Dependiendo del tema de la exposición que haya en el museo de la moda. Porque acuérdense que la Met Gala es un evento satelital a esta exposición. Que tiene como principal objetivo recaudar fondos para el museo de la moda. Para que siga existiendo. El código de vestimenta para la alfombra roja tiene que ser de acuerdo a la temática. Y no se pueden salir de ese código de vestimenta. Y cada diseñador o cada invitado lo tiene que adecuar a su personalidad. Y pues a lo que hacen. Entonces creo que la gente esperaba ver algo como lo que hizo Lady Gaga. Algo como lo que ha hecho Rihanna. Que se ha coronado como la reina de la Met Gala. Porque siempre saca looks espectaculares. El código de vestimenta era exagerar todo. Porque eso era la temática. Este año no. La temática era muy diferente. Y también si Rose. Acuérdense también que a pesar de que este evento es en Estados Unidos. Y es un evento de Estados Unidos. Ella no deja de ser coreana. Ella no deja de estar representando a Corea en este evento. Porque si Rose llega a cometer algún error. Si Rose llegase a ponerse una prenda. Que no sea bien vista. O que dé un mensaje equivocado. Lo primero que va a decir los medios de comunicación. Va a ser integrante de un grupo de K-Pop. O integrante o cantante coreana. Siempre van a ser referencia a su ascendencia asiática. Siempre van a ser referencia. Si se equivoca. A que ella es de Corea. Entonces ella va representando a Corea. Ella y Siel. Y van representando a Corea. Además de eso. Pues va muy de acuerdo a la personalidad. Y a lo que ellas han mostrado. Por ejemplo Siel siempre ha mostrado que le gusta vestirse de manera extravagante. Y además las grandes casas de moda han declarado. Grandes diseñadores son muy amigos de Siel. Y han declarado que ella es un icono de la moda asiática. Que es un icono de la moda a nivel mundial. Independientemente de su trabajo como cantante. Y como compositora o como música. En el caso de Rose. Si es también representante de la moda. Pero en un estilo muy diferente. A Rose nunca la hemos visto. Pues con cosas muy exageradas. Saben. Y les digo. Todo esto va muy de acuerdo a la temática. Y la temática. Les digo. De esta alfombra. Era la independencia de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Que a Rose la hubieran vestido con algo muy extravagante. Con los colores de la bandera estadounidense. O con alguna alusión. A la independencia de Estados Unidos. Lo primerito que iba a pasar. Es que el público de Corea me la iba a cancelar. Y que ella no es estadounidense. Que ella es coreana. Y luego además. La gente de Estados Unidos. La iba a querer cancelar por apropiación. Porque ella no es estadounidense. Y luego además de eso. No creas que ese pedo hubiese quedado ahí. Países donde ella o Blackpink. Sean muy populares. Y que esos países. Tengan algún conflicto con Estados Unidos. Entonces no crean que es ponerle una ropa. Y la ropa más llamativa. No. O sea. Tienen que. Ellos. Los stylists. La gente que la viste. Los diseñadores. Y ella misma. Tiene que ver que lo que se va a poner. No mande un mensaje equivocado. No. No tienen una postura. En algún tema mediático. Tienen que ser muy. También muy. Muy neutros. En lo que se van a poner. No pueden mandar un mensaje equivocado. Porque te digo que entonces. Se le viene toda la gente encima. Que hubiera pasado. Si Rose hubiera llevado un. Un atuendo. Pues. No sé. Con alusión justamente al tema. Saben. Muy. Muy explícito. Hubiera sido muy contraproducente. Por eso seguramente la marca optó por algo. Muy elegante. Muy neutro. Porque es en color negro. Con blanco. Y que a Rose le resalta muy bien. Entonces todo eso también. Se tiene que pensar a la hora. De ponerse algo. Y no nada más es como ponerse algo. Y ya. Porque ella no es una mortal como nosotras. Los ojos de todo un país. Y de todo un fandom. Están sobre ella. Entonces tiene que ser muy responsable. Con el mensaje que va a mandar. Y bajo esta misma premisa. Fue Ciel. Porque a pesar de que a Ciel la vimos. Demasiado exagerada. Con esta capa que llevaba. Que les digo que es muy el estilo de ella. Que siempre ha rockeado ese estilo. Tampoco es un mensaje. Muy directo al tema. Y al ser invitadas a un evento. Como la Medgala. Pues no solamente van representando. Como a la industria del K-pop. O su música. O su trabajo. O su imagen. No van representando a un país. Porque les digo. Hacen algo mal. Se equivocan en algo. O mandan un mensaje equivocado. Lo primero que van a decir. O lo primero que van a hacer referencia. Es a que son coreanas. Y que representan a un país. Y se arma todo un pedo. Y pues nada chingus. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.